Hola, bienvenidos a los videotutoriales de maquinaria más agroproductor. En este video hablaremos de la configuración de implementos para reformación, fertilización y siembra de máquinas basadas en el concepto multiuso-multicultivo. Mostraremos implementos versátiles, montados en la máquina multiuso-multicultivo 2014, una máquina diseñada para trabajar con tractores de mediana escala que facilita la producción en la agricultura de conservación. Materiales, flexómetro, nivel, bolígrafo, llave de trinquete grande. Es muy importante acomodar correctamente los cuerpos de trabajo para evitar el mínimo disturbio en las camas. El objetivo es asegurar un buen espaciamiento entre hileras para minimizar la competencia de agua, luz y nutrientes del suelo. Para la fertilización, el objetivo es depositar los fertilizantes en la ubicación óptima para que la planta los aproveche, sin causarle daño físico o químico. En el caso de reformar, se trata de demarcar las camas y crear fondos estables y rectos que faciliten la entrada del tractor al campo y la irrigación. Una mala configuración puede causar daño a las plantas establecidas, pérdidas de fertilizante, mala germinación y variabilidad entre camas. Implementos disponibles. Pata de mula, reja surcadora que consiste de un timón, abrazadera y cincel. Nos ayuda a aporcar, levantar y dar forma a la cama de siembra. Disco cortador. Consta de un timón, un disco de corte y una abrazadera. Pueden ser bifurcados con resorte o con resorte de tensión. Cortan el rastrojo y facilitan la entrada del abresurco. Abresurco tipo cortador para semilla y fertilizante. Consta de un timón, un disco de corte, rueda compactadora y una abrazadera. Abre el suelo para la inyección de semilla y fertilizante y compacta después del paso. Abresurco tipo cincel. Compuesto de un timón con acabado en punta, rueda compactadora y una abrazadera, facilita la inyección de semilla y fertilizante en suelos resistentes a la penetración y logra mayor profundidad para el depósito de los insumos. Determina el ancho de la cama. Medimos de centro a centro de cama. Las medidas más comunes son de 75 a 80 centímetros en camas angostas y 150 a 160 centímetros en camas anchas. Cómo centrar la máquina. La sembradora puede ser enganchada a cualquier tractor equipado con enganche de tres puntos. Debes cuidar la alineación entre el tractor y la sembradora y, si es necesario, ajustar el ancho entre un brazo y otro del tractor, recortando o alargando las cadenas. Para enganchar el tercer punto, se recomienda que la sembradora quede bien nivelada. Si es necesario, se ajusta la barra. Para colocar los implementos, determina el centro de la máquina. Para determinar el centro de la máquina, se mide el largo de la barra por la parte interna. Por ejemplo, si la dimensión es de 2 metros, se marcaría a 1 metro de distancia. Para un buen manejo del rastrojo, es importante colocar los implementos de forma alternada entre barras. En la barra 1 y en la barra 2, colocaríamos los discos cortadores y abresurcos para grano pequeño. En la barra 3, colocaríamos patas de mula y abresurcos para grano grande. Si no tienes tantas barras en la máquina, coloca menos implementos. Configuraciones Siembra de trigo en camas de 75 centímetros. Caso 1 Dos hileras de trigo con separación de 22 centímetros entre hilera. Haz marcas de 26.5 y 48.5 centímetros a ambos lados del centro de la barra. Coloca un abresurco tipo cortador en cada una de las marcas. Caso 2 Siembra en triple hilera de trigo con separación de 12 centímetros entre hilera. Haz marcas a 25.5, 37.5 y 49.5 centímetros a ambos lados de la marca central. Coloca un abresurco tipo cortador en cada una de las marcas. Tendrás una configuración de 6 abresurcos. Para siembra a 6 hileras de trigo en camas de 160 centímetros con separación de 20 centímetros entre hilera, haz marcas a 10, 30 y 50 centímetros a ambos lados de la marca central. Coloca un abresurco tipo cortador en cada una de las marcas. Tendrás una configuración de 6 abresurcos. Cuando hablamos de siembra de semillas grandes, la línea de siembra se hace a la mitad de la cama. Para una siembra de maíz en camas de 75 centímetros, haz marcas a 37.5 centímetros a ambos lados de la marca central. Coloca un abresurco tipo cincel en cada una de las marcas. Tendrás dos abresurcos tipo cincel. Para camas de 80 centímetros, las marcas serán de 40 centímetros en vez de 37.5 centímetros. ¿Cómo configurar para fertilizar al mismo tiempo? Hablando de fertilización para siembra de semillas pequeñas, lo aconsejable es fertilizar antes de la siembra, ya que el acomodo de muchos implementos sobre la máquina puede ocasionar problemas en el manejo de rastrojo. La siembra y la fertilización son recomendables si contamos con un abresurco de doble chuzo. Así un chuzo se conecta para la aplicación de semilla pequeña y el otro chuzo para la aplicación de fertilizante, el cual es depositado a una mayor profundidad. Para la fertilización de maíz en camas de 75 centímetros y siembra a una hilera, tomando en cuenta que la siembra de maíz se realiza al centro de la cama y su fertilización a 5 centímetros de la línea de siembra, haz marcas a 32.5 centímetros a ambos lados de la marca central y coloca un abresurco tipo cortador en cada una de las marcas. Tendrás dos abresurcos tipo cortador. Para camas de 80 centímetros, las marcas serán a 35 centímetros. La siembra a dos hileras en camas anchas es igual a la de una hilera en camas de 75 centímetros y 80 centímetros. ¿Cómo configurar para fertilizar antes de la siembra? Para fertilizar antes de la siembra en camas de 75 centímetros, dos hileras de trigo con separación de 22 centímetros entre hilera, haz una marca de 37.5 centímetros a ambos lados de la marca central. Coloca un abresurco tipo cortador con chuzo para fertilizante en cada una de las marcas. Así, tendremos una configuración de dos abresurcos. Para la fertilización a triple hilera de trigo, se fertilizaría en la misma línea de siembra, pero a una mayor profundidad. Para la fertilización de seis hileras de trigo en camas de 160 centímetros, con una separación de 20 centímetros entre hilera, haz una marca a 40 centímetros a ambos lados de la marca central. Coloca un abresurco tipo cortador en el centro de la máquina y en cada una de las marcas. En total, tendrás tres abresurcos tipo cortador. Para la fertilización de una siembra en plano de ocho hileras de trigo con una separación de 20 centímetros entre hilera, haz marcas a 20 y 60 centímetros a ambos lados del centro de la barra. Coloca un abresurco tipo cortador en cada una de las marcas. En total, tendrás cuatro abresurcos tipo cortador. Reformación. Camas angostas de 75 y 80 centímetros. Haz marcas de 75 u 80 centímetros desde el centro de la barra, según sea el caso. Coloca una pata de mula en cada marca, incluyendo la central. Debes alinear la abrazadera con la marca. Delante de cada pata de mula, ubica un disco cortador bifurcado. Así tendrás tres patas de mula y tres discos cortadores bifurcados. Para camas de 160 centímetros, haz marcas a 80 centímetros a ambos lados de la marca central. Coloca las patas de mula en las marcas alineando la abrazadera con la marca. Delante de cada pata de mula, coloca un disco cortador bifurcado. Tendrás dos patas de mula y dos discos cortadores bifurcados. Si el ancho de la cama es de 150 centímetros, las marcas serán de 75 centímetros. Para reformar y fertilizar en un mismo paso, combinaríamos las configuraciones de reformación y fertilización. Por ejemplo, para la reformación y fertilización para siembra en camas de 75 centímetros con dos hileras de trigo y separación de 22 centímetros entre hilera, haz marcas de 37.5 centímetros desde el centro para el abresurco y de 75 para cada pata de mula. Al centro de la máquina se coloca una pata de mula y frente a cada pata de mula un disco cortador bifurcado. Así tendrás dos abresurcos tipo cortador, tres patas de mula y tres discos cortadores bifurcados. Aquí podemos ver la versatilidad de la máquina multiusos multicultivo 2014 al cambiar de una configuración de semilla grande a una configuración de semilla pequeña a doble hilera. Con eso concluimos el video tutorial de configuraciones. Para conocer más opciones de esta máquina, visita nuestra página web. Síguenos en las redes sociales o contáctanos telefónicamente. Soy Gabriel Martínez Pérez y les agradezco su atención.